unity que es y para qué se utiliza unity es un motor que nos permite desarrollar videojuegos en tercera y segunda dimensión este motor gráfico nos permite crear nuestros videojuegos o simulaciones para varias plataformas como sports prestation wii u a7.5 ps y mucho más que podemos descubrir mediante su editor este motor no sólo nos permite crear dimensiones 3d o 2d también nos permite revisar nuestros videojuegos en diferentes dimensiones como tipo roleplay game y mayormente utilicen las dimensiones 2.5 de unity tiene dos versiones diferentes que son el unity free y el unity pro el unity free es para usuarios registrados por una licencia gratuita y el unity pro son para usuarios que pagan por una licencia profesional algunas de las ventajas que tiene en estas versiones serían en el unity free no soporta algunas plataformas que están disponibles sus gráficos son de baja calidad no se puede cambiar el color de la interfaz de unity no permite colaboración en equipo tu proyecto tendrá automáticamente una marca registrada de unity y si estás comercializando y pasas el límite de fondos de 100 mil dólares deberás comprar la licencia profesional ahora en la versión profesional soporta todas las plataformas que están disponibles sus gráficos son de alta calidad se puede cambiar el color de la interfaz de unity se permite colaboración en equipo podrás eliminar el logo de unity en tus juegos plugins o herramientas que te facilitarán tus proyectos unity soporta tres lenguajes de programación que son beauty script derivado a javascript y sharp group derivado a python estos lenguajes son oficiales del software pero al igual puedes descargar plugins por paquetes para instalar diferentes lenguajes de programación como c++ pero no es recomendable ya que puede ocasionar bugs o errores en tus proyectos para ejecutarlos ya que no son plugins oficiales de unity este gran motor gráfico no sólo se utiliza para la creación de videojuegos también las industrias o empresas grandes y pequeñas las usan para la creación de simulaciones mecánicas y de arquitectura también el gobierno no las utiliza para la educación ahora te voy a mostrar algunos de los proyectos realizados en este gran motor así que disfrútalo los proyectos realizados en el programa de la creación de la creación del equipo como el Gracias por ver el video. 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 Gracias.